Buenos días chicos y chicas y bienvenidos a otro día de setas. El fin de pasado dije que quizás sería el último vídeo, pero al final nos hemos animado hoy. Es la una de la tarde, nos hemos subido un poquito tarde, pero bueno, ya estamos viendo los primeros, así que nada, comenzamos. Gracias por ver el video. Aquí tenemos otro, este está bien agarrado. ¿Veis chicos? Están saliendo ya súper enterrados debajo de la capa de pinocha, que es donde más calor hay ahora mismo. Tenemos uno chiquitito. Y aquí, en este montón. Aquí hay otros dos. Qué bonitos. Bueno chicos, mirad qué montón hay aquí. Mira. Qué bonito. Pasada. Bueno chicos, mirad. Fijaros. Peladuras. Aquí tenemos amanitas pateadas. Más que están brotando. Más amanitas pateadas. Esto chicos, hacer esto no tiene ningún sentido. Que veáis una manita y le pegáis una patada, pues tampoco es bueno para el campo. Fijaros qué brote hay de amanitas. Están saliendo por todos lados. Por todos lados. Sobre todo chicos, estamos buscando estos días en pinos bastante pequeños, que casi tienen las ramas que le llegan hasta el suelo. Lo que hacen que el viento entre menos en estos pinares y a la vez, por los extremos, son muy abiertos y entra mucha luz. Entonces, aquí ahora, en esta época que está pegando mucho viento y está haciendo bastante frío, pues lo que está haciendo es que los boletus salgan más en estas zonas. Fijaros cómo son los pinos. Qué tipo de pino es, para que lo tengáis vosotros en cuenta. Y estamos en cara sur. Es muy importante buscar ahora en cara sur, que los poquitos ratitos de sol que ha estado pegando, en estas caras ha estado dando mucho más. Y suscribiros chicos, que muchos veis los vídeos, pero luego no os suscribís. Vamos, seguimos. Vead cómo se camuflan aquí chicos, debajo de los piernos. Bien escondido. Bien escondido. Menudo cacharro. Tápalo bien todo eso. Con nada. A por más. mirad menudos pepinos que hay aquí madre mía vaya dos 3 eso madre mía qué pasado mía que dos pelotitas tenemos aquí una y dos mirad chicos otra vez debajo de los piornos mirad lo que aparece qué bonito están saliendo unos boletos hoy de libro bueno chicos nos ha empezado a llover pero da igual que llueva porque mirad cómo está la cosa chicos mirad cómo estamos qué maravilla tapamos ya por más bueno chicos y ya yo creo que sí que va a ser el último fijaros las amanitas siguen a tope menudo día de perros que tenemos mirad cómo está denublado todo así que nada chicos ya me despido hasta la temporada que viene imagino que empezaremos en marzo con los marzuelos y nada chicos suscribiros darle un like que yo creo que me lo he ganado os he estado subiendo vídeos de cuando salen los boletos así que nada tiraros el rollo y así yo me llevaré una buena alegría chicos un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente